Más de 3.000 pacientes renales podrían ser afectados con sus respectivos tratamientos a consecuencia de una deuda millonaria que no hace efectivo el gobierno a diálisis de Honduras, confirma la presidenta ejecutiva Claudia Molina. Nosotros estamos muy alarmados y preocupados por la situación que nos aqueja, obviamente porque repercute en la vida de más de 3.000 pacientes renales a nivel nacional. Estamos gestionando desde hace mucho tiempo con Secretaría de Salud esta situación que desde a finales de febrero nosotros no estamos con un respaldo legal, estamos brindando el servicio sin contrato, sin ninguna garantía. Se inició un proceso pero todavía no se ha culminado y esto ha llevado a la acumulación de una deuda más el arrastre de una deuda del 2017 que ha sumado aproximadamente más de 200.000 empiras. Por esta situación se les estará reduciendo a dos días el tratamiento a los enfermos renales a raíz que no cuentan con suficientes medicamentos, confirmaron sus autoridades. Nuestros proveedores ya nos han dado el ultimato que no nos van a seguir suministrando porque no hemos podido honrarle a ellos a su vez las deudas que nosotros tenemos. Esto repercute que las existencias de productos que son necesarios para aventar el tratamiento están llegando a su límite. En vista de que las existencias de productos necesarios para demodializar ya están únicamente llegando al límite, tenemos que recortar de tres a dos tratamientos para poder garantizarle a los pacientes que vamos a poder realizarlos más tiempo. Si nosotros utilizamos todos nuestros productos en este momento sin saber cuándo vamos a poder reabastecernos, eso significaría que en unas dos o tres semanas ya nosotros estaríamos sin nada. Al mismo tiempo, señaló Claudia Molina que es preocupante ya que si no realizan los pagos correspondientes las autoridades del gobierno se terminarán los suministros provocando la suspensión de los tratamientos. Médicamente no es lo ideal, estamos conscientes, pero sin embargo es mejor que reciban dos diálisis a tener que decirles que se presenten el día de mañana y que no tenemos más productos para poder realizarlo. Al llegar nuestras existencias a cero no podríamos brindarle el tratamiento a los pacientes. Ellos quedarían expuestos, depende de su condición médica, incluso podrían morir. Mírense pacientes renales podrían estar en peligro si se suspenden los tratamientos por falta de medicamentos ya que las autoridades aseguran que no cuentan con recursos económicos para nuevas compras ya que el gobierno no les hace efectivo los respectivos pagos. Con imágenes de Olvato García, les informó Alberto Gutiérrez por Recubán y Noticias de Trata Canal 6, siempre es primero.